El Grupo de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera de Río Tinto recibirá más de 85.000 euros en ayudas preparatorias para la elaboración de estrategias de desarrollo local en Andalucía. En el marco 2014-2020, al igual que otras zonas de la provincia anubense, recibirán ayudas similares en el mismo concepto, gracias a la resolución de la Junta de Andalucía, que destina casi medio millón de euros para este cometido. Es una ayuda de fondos europeos muy importante para cualquier comarca. La importancia que ha tenido en esta, pues que en la situación de crisis por la minería que teníamos en aquellos años y en la situación de crisis posterior que agrava la de la minería de los años posteriores, pues la verdad es que hemos sido una de las pocas comarcas en Andalucía en gastarnos todos los fondos que nos daban. Es decir, que nosotros no teníamos problema ninguno, después de ser una comarca de 17.000 habitantes, ahora mismo está en 16 aproximadamente, y en aquellos momentos en 19, pues no teníamos problema en aplicar esos fondos y en crear empleo y empresas porque se gastaban todos. En algunas ocasiones hemos tenido hasta que solicitar más fondos porque otras comarcas más desarrolladas no eran capaces de gastarlo y nosotros sí. Y te estoy hablando de que venía... Ahora mismo sí, en este último marco hemos aplicado el, creo recordar de cabeza, pues casi el 97, 98% de los fondos y teníamos en cola bastantes más proyectos. Inconvenientes que nos hemos encontrado en esta última etapa, pues fundamentalmente la financiación. Para aplicar este tipo de proyectos o tienes dinero o te lo tiene que prestar alguien, en este caso una entidad financiera, que cada vez le ponía más traba a nuestros emprendedores y a nuestra empresa. Incluso con la resolución en la mano de que tienes una ayuda de fondos europeos certificada ya por la Junta de Andalucía y por fondos europeos, que te la van a pagar con la agilidad que tienen los grupos de desarrollo y que hemos tenido en este tiempo atrás porque el dinero de esos fondos lo teníamos nosotros. Ahora va a empezar a pagar la Junta a partir del futuro marco y esperemos que siga teniendo la misma agilidad porque esa es una de las cosas fundamentales que eran interesantes de los grupos y por la cual atraías a emprendedores, empresarios, asociaciones. Es decir, que cuando tú aplicabas y terminabas el proyecto se terminaba de realizar toda la documentación y en una semana estabas cobrando. Siempre cuando estuviera ya todo en orden me refiero. ¿Qué valoración tiene de que para este nuevo marco un poco sea más o más la que va la montaña o la montaña más o más? Esto de tener que hacer, como hemos comentado, estas herramientas participativas, que sean los distintos colectivos, la gente de distintas franjas, las que expongan un poco cuáles son las necesidades. Bueno, yo creo que la valoración siempre es positiva, es conocer desde la raíz cuáles son las líneas que queremos fomentar en nuestra comarca, las líneas que queremos incrementar en fondo o las que queremos quitar porque ya están obsoletas y no van a tener esa capacidad de emprendimiento o empresarial. Y en ese sentido el proceso participativo, aparte de ser fundamental, y además lo exige así la Unión Europea, pues yo lo veo muy positivo. Yo creo que es darle participación a la gente de la comarca, en todos los sentidos, como nunca antes había hecho. Tú puedes crear tus propias líneas y de eso se trata. Con todo lo que hemos venido viendo en los últimos meses, en los últimos años, de temas de subvenciones, posiblemente fraudulentas, todo esto que ha pasado, ¿hay un mayor filtro? ¿Hay una, no sé cómo decirlo, ¿hay más ojo a bifor por parte de quienes conceden estos fondos en cómo se gastan, cómo se emplean? Por el tipo de funcionamiento que nosotros hemos tenido, y siempre hay gente que mete la caja en la mano, en todos los tal, pero con los grupos de desarrollo con carácter general no ha habido problema en este sentido porque siempre ha habido unos filtros de la Unión Europea y la Consejería de Agricultura muy fuertes, que a veces nos ha creado problemas con los mismos emprendedores, empresarios, asociaciones y, digamos, emprendedores de nuestra comarca porque nos decían que éramos demasiado pesados en la burocracia y cuántas veces te he tenido que entregar el mismo papel porque tienes que estar en esta circunstancia, en este momento, en el otro y a la hora del pago y nos creaba unas polémicas importantes. La realidad es que a la larga se ha demostrado que cuando tú haces las cosas bien y no tienes problemas pues no te crea otros problemas posteriores desde evolución de esas ayudas, esas subvenciones ni otra serie de historias que al final pues crea también desconfianza en Europa, en esos territorios y etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido estamos acostumbrados a trabajar con rigidez por parte de la Consejería de Agricultura desde hace muchísimos años, por parte de la Unión Europea que también marca ese método de trabajo, esa metodología y vamos a seguir en esa misma línea, en ese sentido no hay problema. Y, por tanto, ¿qué le diría para terminar a la gente que nos esté viendo, a esos colectivos, personas de lo que se requiere de su participación, de la importancia de precisamente eso, participar? Bueno, pues precisamente por eso estamos aquí, ¿no?, para difundir el que es necesaria la participación de toda la comarca y todos los sectores de la comarca en estas nuevas líneas, en la creación, en la estrategia de este nuevo marco y que vamos a hacer aparte de reuniones participativas más cerradas, digamos, con los profesionales de cada tema o de cada sector y con los entendidos en las materias que veamos que pueden participar en esas mesas de participación, pues que también hay una serie de encuestas que se pueden rellenar vía internet, que las vamos a facilitar en los distintos ayuntamientos para que quien quiera voluntariamente las rellena y que es muy importante que todos decidamos nuestro futuro y la Unión Europea y los fondos de la Consejería de Agricultura, en este caso de la Junta de Andalucía, pues nos da esa oportunidad. Yo creo que lo que siempre estamos reclamando es ¿por qué esto no se hizo de la otra forma? Pues ahora tenemos la oportunidad de hacerlo y os invito a que participéis en esta estrategia del Grupo de Desarrollo de la Cuenca Minera. Estas ayudas preparatorias se corresponden a la submedida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y van destinadas al diseño, presentación y preparación de la implementación de una estrategia de desarrollo local para sus respectivos ámbitos territoriales reconocidos como zona rural líder. Este programa establece un procedimiento de selección de las estrategias de desarrollo rural en dos fases. La primera que se desarrolla actualmente y que consiste en la selección de los candidatos a conformar un grupo de desarrollo rural y la confesión de ayudas para el diseño de las estrategias y una segunda fase para aprobar y poner en marcha dichas estrategias. Hemos terminado un marco comunitario que era 2007-2013 y ahora se nos abre un nuevo proceso en el que se nos pide que tengamos que preparar una estrategia de desarrollo local para la comarca. ¿Qué significa eso? Porque tenemos cuatro meses para preparar un procedimiento para ver qué cantidades son las que nos pueden venir de los fondos europeos a la cuenca minera. y digamos estamos en esos primeros cuatro meses de preparación. En estos primeros meses de preparación ¿en qué consiste básicamente? Pues consiste en que el territorio tiene que hablar y el territorio tiene que decir cuáles son sus necesidades cuáles son sus debilidades y tenemos que hacer una foto fija de cuál es la situación de la cuenca minera. En base a esas necesidades nosotros tendremos que establecer cuáles son las prioridades tendremos que formular una serie de objetivos y responder a esos objetivos que nosotros nos hemos formulado mediante un plan de acción y ese plan de acción es donde entran los promotores de la comarca presentando sus proyectos y que lo que se pretende es precisamente que se le den respuesta a esas necesidades y esas debilidades que tiene la comarca. Y para esto como novedad con respecto a otros marcos comunitarios se nos pide que no sean los propios técnicos del grupo de desarrollo rural los que decidan qué es lo que hay que hacer en la comarca los que hagan esa foto. Exacto. Sino que sea con la participación de la ciudadanía que sea digamos la población la que se pronuncie o dé su opinión sobre cuáles son las necesidades que existen y en base y en base a esas necesidades y al presupuesto que nosotros tenemos pues intentaremos dar una respuesta a esas necesidades. Entonces para eso nosotros lo que hemos preparado ha sido un procedimiento de participación que lo tenemos diseñado y que desde el día 8 en el que nos aprobaron la ayuda preparatoria pues lo hemos puesto en funcionamiento y que le corresponderá a mi compañero Pedro explicaros un poco cuál es el procedimiento de participación y en qué niveles lo hemos establecido. Vale, vale. Pero lo que sí es claro es que en esta ocasión pues se quiere profundizar mucho más en esas necesidades que tú comentabas y por tanto ahí sí será muy importante que cada uno esgrima cuáles son sus debilidades de lo que se trata fundamentalmente es de que la gente participe participe todos es decir participen los jóvenes participe la gente de edad madura y participe también los mayores y para eso aunque nosotros hemos diseñado unas herramientas que Pedro explicará ahora dentro de lo que son las redes sociales para que se haga online y para que se puedan facilitar los procedimientos también y es importante vamos a designar una serie de puntos dentro de la comarca donde vamos también a dejar esas encuestas en papel para que todos aquellos que no tengan desarrolladas esas habilidades que carezcan de internet o que las quieran realizar en papel pues las pueda desarrollar en papel y ya nosotros nos encargaremos de volcarla dentro de la herramienta para su procesamiento pero insisto lo importante es que todo el mundo dé su opinión y para eso es importante que funcionemos como una red donde no solo la hagan aquellos que estén interesados en generar esa necesidad para que su proyecto pueda ser atendido sino que tanto él como su familia como su entorno pues decida cuáles son las necesidades y las prioridades sobre las que tenemos que marcar hay una cosa también importante y es a diferencia de otros marcos comunitarios donde cada promotor venía nos presentaba su proyecto en cada una de las líneas que se nos decía desde la propia administración que se tenía que poner el proyecto ahora es de al revés las líneas las tenemos que poner nosotros y las líneas no las ponen los técnicos sino ponen la ciudadanía por eso es importante la participación pongo un ejemplo si alguien tiene una explotación ganadera y la quiere modernizar si no se genera la necesidad dentro de la participación ciudadana de que hay que potenciar la ganadería y de que hay que mejorar las explotaciones ganaderas cuando un ganadero no llegue para mejorar una explotación pues le tendremos que decir que no lo podemos atender porque esa necesidad no está generada de todas maneras aunque Pedro lo explicará ahora con más detalle en el proceso de participación hay distintos niveles ahora mismo vamos a entrar en la primera etapa que los explicará pero insisto es importante que entréis en la página web nuestra o en el Facebook nuestro donde está colgada el cuestionario que es muy fácil de rellenar y que ahora Pedro os dará un poco más de información al respecto por tanto yo creo que debemos de insistir en esto que aquello que no quede reflejado dentro de esas necesidades que se quedaría en desamparo se quedaría fuera y sería triste que alguien que tuviera o un sector que tuviera una serie de necesidades no se pudiera atender porque no esté avalado por la participación ciudadana y no esté avalado por esas necesidades y por esos objetivos que nosotros tenemos que formular es decir esto es un procedimiento o un método que va desde abajo con la participación de todo y que se quiere hacer hacia arriba no es de al revés donde los de arriba diseña y los de abajo ejecuta todavía estamos en los momentos previos pero en esa primera toma de contacto tú que conversas con gente que han sido motivo de ayuda en otros años ¿qué opinión te cuentas? ¿cómo ven estos cambios? bueno la verdad que es difícil hacer a la gente participar porque todo el mundo estamos muy saturados a la hora de pedirnos información hay una cierta desconfianza con todo este tipo de cosas pero hombre yo insisto es decir aparte del esfuerzo que nosotros podemos hacer y de los compromisos que nosotros podemos tener personalmente y a nivel de sectores donde nosotros podemos incitar a que se nos ayude y aquí también os invito a vosotros desde la televisión a que participéis lo que sí es es básico es que la gente se convenza de que la única manera que tenemos de que ese dinero nos llegue y de que se pueda utilizar de la manera que vosotros digáis es participando la experiencia que tú tienes te dice porque a mí esto me llama la atención en el sentido de hay mucha preocupación por reflejar las verdaderas necesidades de hacer participar a digamos a los distintos organismos que van a ser beneficiarios de esas ayudas pero luego esa digamos ese interés por las necesidades se refleja a la hora de repartir el dinero entre los distintos ADF bueno a ver o sea que hay muchas necesidades también ya que hablamos de necesidades si yo te diría que si cada comarca es un mundo cada comarca es diferente una comarca de otra y las necesidades que tienen unas comarcas a veces no tienen nada que ver con las que tienen otras las comarcas de la costa lógicamente no tienen nada que ver con las comarcas del interior nosotros por ejemplo que vivimos en el mundo rural o en el mundo rural profundo tenemos muchas necesidades y con la distribución que se ha hecho de los fondos inicialmente la distribución que se ha hecho de los fondos comunitarios desde luego lo que están haciendo es aumentar la brecha de las zonas rurales ¿por qué? porque en esa distribución han utilizado la administración una serie de criterios que prima a las agrociudades que prima a las zonas que tienen muchísima población y que tienen mucho más dinamismo cuando otra serie de potencialidades que tenemos por aquí cuando el verdadero desarrollo rural está en las zonas que pierden población que tienen envejecimiento que tienen desestructuración que la gente mejor formada se va y esa es una foto de nuestra comarca tristemente entonces igual que en otros marcos comunitarios tuvimos la suerte de que precisamente aplicaron criterios de ruralidad y nos dieron más fondos en esta ocasión creo que vamos a ser de las comarcas con menos recursos pero precisamente porque los criterios que han utilizado han sido criterios poblacionales frente a criterios de ruralidad que a nosotros seguramente nos beneficiaba para nosotros el hecho de haber perdido mucha población de tener 16.000 habitantes es un auténtico lastre a la hora de captar recursos pues yo creo que podemos terminar con el mensaje que la gente se ponga las pilas se active porque es verdaderamente importante yo sí les pediría por favor que nos ayudaran porque al fin y al cabo lo que estamos es intentando traer recursos para el desarrollo de la comarca para las pequeñas y medianas empresas para los pequeños inversores para las pequeñas infraestructuras para los ayuntamientos para recuperar el patrimonio para desarrollar el turismo para eso queremos traer fondos y es importante que cada una de esas actuaciones esté respaldada con la opinión de la gente de la comarca para la ocasión el grupo de desarrollo rural ha diseñado una encuesta de participación ciudadana para la elaboración de la estrategia de desarrollo de la cuenca minera de río tinto 2016-2020 el grupo de desarrollo rural cuenca minera de río tinto es una entidad sin ánimo de lucro que lleva 20 años trabajando en la captación de recursos europeos para la cuenca minera a través de programas de desarrollo rural de nuevo se tiene la oportunidad de conseguir más recursos que irán dirigidos a mejorar la calidad de vida en nuestra comarca y para ello se pide la participación ciudadana a la hora de diagnosticar las necesidades de la cuenca minera de establecer las líneas de actuación y de dirigir los nuevos fondos en los próximos cinco años en estos momentos se encuentran desarrollando un proceso participativo con el que realizar el diagnóstico de la cuenca minera y decidir entre todos cuáles serán los objetivos que deben establecerse para cubrir las necesidades y poder desarrollar un plan de acción para los próximos cinco años bueno pues la participación de la ciudadanía la tenemos organizada decidimos en la asamblea de la asociación hace unos días de qué manera lo íbamos a estructurar toda la participación y lo vamos a hacer a varios niveles por un lado queremos la participación de la mayor parte de la población posible independientemente del sector al que pertenezca o del nivel de implicación que tenga con alguno de ellos de tal manera que recojamos la mayor parte de información posible y las ideas que tiene la población en general en todos los todos los frangas de edades y de presupuestos de hombres y mujeres poniendo mucho énfasis intentando también que la mujer participe de una manera muy activa en esto se nos obliga a ello y nos alegramos de que se nos obliga a ello porque realmente evidentemente es más de la mitad de la población y la mujer tiene que tener un papel protagonista en la elaboración de la estrategia de desarrollo rural entonces va a haber un nivel de participación en general hemos puesto ya en marcha un cuestionario que puede uno rellenar a través de internet directamente en nuestra página web que es www.cuenca-minera.es o en la página nuestra de Facebook también está subido se rellena allí se rellena en 10 minutos y se envía el cuestionario en ese cuestionario se hacen preguntas tanto a nivel general de la comarca como en las diferentes áreas temáticas en las cuales está estructurada la elaboración de la estrategia pondremos a disposición en diferentes puntos de ayuntamientos y otros y otros organismos la misma cuestionaria en papel porque evidentemente hay una brecha con la alfabetización digital en esas personas que no especialmente a personas mayores que hay personas mayores que no entran en internet ni van a entrar entonces bueno también es muy importante para nosotros lógicamente la opinión que tengan ellos eso va a ser a un nivel general esa es la participación que vamos a estamos recogiendo ahora mismo para el diagnóstico la fase de diagnóstico de la situación las fotos fijas de la situación de la comarca y también la de necesidades que se van a recoger que detecta la gente que tenemos esta fase la vamos a repetir después en la de establecimiento de los objetivos a través de la necesidad de que priorizarla hay que establecer un objetivo y un plan de acción como ha explicado anteriormente el gerente ¿no? Pedro Flores eso por un lado por otro lado hemos dividido como te decía antes la estrategia en diferentes áreas temáticas hay una área temática de estructura productiva donde están diferentes sectores sector ganadero agrícola industrial servicios hay otro área temática específico para infraestructura y para equipamientos municipales tenemos otra área temática específica también para el medioambiente hay otra también para los asuntos sociales y hay otra temática también específica para el género y la juventud ¿y se deja alguna ventana abierta para algo que pudiera no estar contemplado? Evidentemente se puede claro que se puede cuando tú estructuras las áreas temáticas permites que también puedes incorporar una nueva iniciativa y además en esta fase de participación en la cual hemos lanzado ya el primer cuestionario porque va a haber más es el momento de poder opinar sobre ello para nosotros incorporarlo en el procedimiento porque esto es flexible nosotros vamos a poder ir retranqueando y recogiendo las ideas de la gente y después podemos incorporarla a nuestro modelo a la hora de desarrollar la estrategia entonces un nivel de participación general hay otro nivel que sería de una serie de entrevistas con personas claves en cada uno de estos sectores o sus sectores decidimos en la asamblea de la asociación qué personas pueden ser las personas que tienen un nivel o por un nivel de conocimiento o de implicación o de la experiencia que tengan más conocimiento tienen sobre el sector en la comarca y las potencialidades que tienen en el futuro y cómo sacarle partido pues con ello también vamos a tener una serie de entrevistas y posteriormente desarrollaremos unas mesas temáticas reuniones ya con un grupo mayor de personas también dividido en cada una de las áreas temáticas donde debatiremos sobre las necesidades que se han detectado tanto en los cuestionarios para la producción general como las que allí mismo se traigan a la mesa a la hora de establecer esas necesidades y priorizarlas y este proceso lo vamos a ir repitiendo a lo largo del tiempo claro todo esto lo tenemos que hacer en cuatro meses ahora vamos a empezar y con los cuatro meses y así será todo como un tortuoso claro es que tenemos el cándica además que nosotros nos han aprobado la elaboración de estas estrategias el día 7 de julio ya hemos lanzado las primeras herramientas para poder entonces ahora intentaremos hacer todo aquello que no nos permita el verano es decir vamos a intentar tener un máximo número de entrevistas con las claves posible vamos a intentar dinamizar las redes sociales para que la gente responda a estos cuestionarios y después las mesas temáticas pues ya la desarrollaremos durante el mes de septiembre y octubre para terminar la estrategia antes del día 7 de noviembre que es cuando tenemos que presentarla cuando tiene que estar hecha esa foto tiene que estar esa foto y esa proyección del futuro es decir porque como decía te pedro es muy importante ahora la participación de la ciudadanía independientemente de que tengamos más o menos medios o más o menos dinero para poder otorgar subvenciones si tenemos la posibilidad y por supuesto con las restricciones que tienen administrativa todo el tema de las subvenciones que ya sabemos que son muchas aunque nosotros estamos ahí para intentar hacérselo a la gente lo más fácil posible pero evidentemente hay una serie de requisitos que hay que cumplir pero es muy importante porque del presupuesto que se nos asignen nosotros tendremos que decidir en qué nos vamos a gastar en cada uno de los diferentes apartados que parte vamos a reservar para empresas para creación de empleo para creación de empresas para dinamizar los sectores productivos que parte dejaremos para infraestructura eso tiene que ser la comarca la que lo decida y es muy importante que todo el mundo evidentemente participe porque es la primera que se nos brinda esta oportunidad muchas veces nos quejamos de que no tenemos la oportunidad de poder decidir nosotros en qué nos gastamos el dinero bueno pues ahora lo tenemos más o menos dinero y con unas restricciones normativas que vamos a tener siempre pero podemos decidir la comarca que es lo que queremos hacer con todo eso creo que existir lo que comentaba con Pedro que esto es un poco el habla ahora o calla para siempre o por lo menos que haya durante los próximos años porque vamos a presentar una estrategia se nos va a aprobar y en el momento que se nos apruebe van a decir bueno pues de aquí hasta el año 2022 tenéis estos fondos que tenéis que aplicar y tenéis que gastarlo evidentemente en lo que me he dicho que lo vaya a gastar y en principio no ninguna posibilidad de poder retranquearlo o poder adaptarlo a mitad de pero bueno es posible que pero en fin tenemos que decirlo te has dicho tú que es sencillo pero que habrá gente que nos esté viendo y que un poco se eche un poco será muy complicado el cuestionario muy entrevesado que es fácil que dices tú que no si bueno el cuestionario es a través de una herramienta web y yo creo que es bastante fácil de poder rellenar cuestión de leer contenimiento de las preguntas hay cosas que a lo mejor y además otra cosa si hay una persona que una pregunta no la sabe pero no la contesta y pasa a la siguiente quiere decir que aquí la cuestión no es que opinemos sobre lo que no sabemos si yo hay un área que desconozco pues yo recomiendo que esa persona no tiene por qué contestar a todo esto no es un examen entonces bueno contestar de lo que sabe lo que no lo puede dejar y así tenemos una idea de lo que la gente piensa ¿Cómo va siendo ese inicio de participación? Bueno lo hemos el lunes fue cuando subimos el cuestionario a la página web y ya han empezado a responder en definitiva el objetivo que se persigue consiste en fomentar un conjunto de iniciativas sinérgicas participativas que de forma coordinada incrementen la riqueza el empleo y la calidad de vida de la población rural donde la cooperación entre agentes y territorios es fundamental y necesaria todo ello teniendo en cuenta la importancia de la capacidad y el valor de los recursos endógenos así como el medio natural y cultural instrumentos fundamentales para un desarrollo sostenible inclusivo e inteligente del medio rural y el medio rural y el medio rural